muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos los que lleváis ya mucho tiempo en el canal ya lleváis aquí años sabéis que aquellos maravillosos juegos nació con la intención de ir abarcando juegos conocidos juegos más desconocidos e ir haciendo una especie de archivo que quede en la red hablando de todos los juegos que a mí me han parecido reseñados no a forma de la forma de libro en forma de biblioteca para que todos los que quieran tener datos e información pues ya sea con el vídeo ya sea con los comentarios con las aportaciones que hacéis vosotros pues vaya quedando aquí una especie de compendio bastante importante acerca de la industria del videojuego y todos aquellos juegos casi lo merecen hoy en concreto os quiero hablar de un juego de irem es una compañía que ha tenido ha hecho obras de un nivel altísimo sabéis que hemos tratado mucho de sus juegos en el canal y hoy pues vamos a aportar un jueguito más a todos esos juegos que tenemos de irem ya en el canal ya reseñados os quiero trasladar hasta el año 1987 que es cuando se ve cuando vio a la luz en japón mister elli un matamarciano es muy peculiar que tiene como protagonista un helicóptero también muy muy carismático en particular y que tiempo después también vio la luz en territorio norteamericano y el territorio europeo bajo el nombre de battleshopper como protagonista del juego tenemos a elli un pequeño helicóptero naranja un tanto antropomórfico que cuando aterriza en el suelo les dan unos piececillos que dan a entender que es un pequeño robot es un personaje muy curioso que dota a este shotten up de un aire algo infantil convirtiéndolo a priori en un producto para todos los públicos como ataque principal elli tiene un pequeño láser azul que puede disparar hacia izquierda y derecha pero además va armado con misiles que van hacia arriba y unas bombas que sirven para golpear lo que tenemos por debajo los tres ataques de los que disponemos se pueden mejorar un par de veces durante la partida por los niveles encontraremos bloques y objetos que se pueden romper de donde extraeremos unos cristales azules que son la moneda del juego cuando tengamos suficientes podremos comprar mejoras o ciertos extras como escudos que nos van a ayudar a avanzar por la aventura otro de los objetos que podremos comprar es combustible que simboliza el nivel de nuestra barra de vida por suerte para los menos hábiles en el general mister el y no moriremos con un solo golpe sino que nuestro medidor de combustible irá descendiendo con los golpes que nos den podremos rellenar el medidor comprando más combustible con los cristales recogidos el juego cuenta con unos controles que responden muy bien y me veo en la obligación de mencionaros que al manejar un helicóptero debemos de mantenerlo siempre a flote ya que si dejamos de pulsar el botón de giro de hélice este descenderá perdiendo altura poco a poco es un control que aporta mucha originalidad al juego mister el y cuenta con seis niveles divididos en dos zonas o fases a excepción del último la primera parte de los niveles siempre es diferente y variada avanzaremos en función del movimiento automático de la pantalla que puede ser vertical u horizontal y que hace que la jugabilidad sea muy variada cuando lleguemos a mitad de fase nos encontraremos con un boss tras eliminarlo accederemos a una base enemiga esta segunda parte de los niveles siempre es muy parecida comenzaremos una zona en completa oscuridad en la que debemos de romper una puerta para poder acceder a encender la luz de aquí en adelante la pantalla no va a avanzar automáticamente y tendremos que lanzar eliminando enemigos para llegar al jefe de final de nivel aquí entra uno de los puntos fuertes de mister el y que es el enfrentamiento con los bosses que se antoja muy disfrutable si os gusta el género el juego tiene una dificultad un tanto elevada pero era algo muy común en los recreativos y más tratándose del género matamarcianos aún así tiene una curva de aprendizaje que permite que disfrutemos con el juego aunque no seamos expertos en esto de las navecitas gráficamente y musicalmente no es un portento para la época ni destaca especialmente pero cumple con los estándares y sí que debo de decir que sin llegar a ser un cut en up es un juego que tiene mucha personalidad y muchísimo carisma mister el y se portó a varios sistemas como como de 64 amstrad spectrum pero quizá la versión o porta una consola doméstica más fiel es la que se lanzó para pc engine este juego que veis aquí que se disfruta a las mil maravillas no voy a decir que sea arcade puro porque tiene algunas pequeñas diferencias pero es un juego maravilloso y que de verdad os recomiendo si queréis jugar a mister el y que lo juegues en esta versión mister el y quizá no sea uno de los juegos más mencionados de aire quizá no sea uno de los mejores matamarcianos que hay mucho menos pero es un juego al que se nota que la compañía ha tenido mucho cariño ya que mister el y el protagonista de este juego ha hecho cameos en otros muchos juegos de la compañía y bueno pues eso es un juego al que muchos de nosotros le dedicamos muchas horas en su día y bueno y después con los portos domésticos pues hemos seguido dedicando ahora ya sabéis que la finalidad hemos dicho al principio del vídeo de esta que es maravillosos juegos es dedicarle vídeos a sus juegos que considero que se lo merecen y mister el y sólo por las horas de diversión que nos ha dado a muchos de nosotros estoy seguro que se encuentra entre esos merecedores así que nada aquí tenéis el vídeo de hoy dedicado a este shot en up lanzado por parte de ayer un juego muy particular un juego con personalidad un juego con mucho carisma y bueno queréis que quiero que me contéis vuestras experiencias con el juego si lo jugaste en su versión arcade si lo jugaste en alguna de las versiones domésticas o si no lo habéis jugado desde luego como siempre con estos vídeos os invito a que lo probéis nada más gente por aquí arriba tenéis como siempre en redes sociales para estar en contacto permanente conmigo instagram twitter facebook cualquier cosa me vale comentarios en los vídeos como siempre os agradezco muchísimo que los compartáis ayudan a seguir creando comunidad y nada más como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye